¡Escucha japonés! ¡Muy bien! ¡Me gusta! Ahora con traducción al español. ¿Vamos a la playa? ¡Claro! ¡Quiero nadar! ¡Sí, sí! ¡Oyogitai, sí! Pero tengamos cuidado con las medusas. ¡Temo kurage ni va kiyotsukeyo, sí! En Japón también vienen las medusas a mitad de verano. Sí, aquí se dice que empiezan a venir después de Lobón, que es un puente que hay esta semana, justo a mitad de agosto. Así que a este puente vamos a ir por allá. Y repetimos. 夏だね 夏だね 海に 海に 行こうか 行こうか そうね 泳ぎたいね でも 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 クラゲには クラゲには 気をつけようね 気をつけようね 心こう 気をつけよう install Gracias.